No, no, no. Después bajá, eh. Estamos esperando acá. Estamos esperando a mamá, sí. Papá, ¿cómo pusa caca de babau? ¿Cómo pusa? ¿Pusa caca de babau? Sí. Sí, la caca de babau. ¿Y tú pusa? ¿Pu disto la casca? No. ¿A ver? No. No. ¿Cómo pú? No, no, no. Esperamos, ¿sabes? ¿Cómo pú? ¿A ver? La casca, ¿no? Gracias.